Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a aprender acerca de las bacterias y los hongos. Bueno, al escuchar bacteria nos hacemos la pregunta de ¿las bacterias serán malas? ¿Tú qué crees? Pues de hecho, sin ellas no podríamos vivir. ¿Esto te resulta extraño? Bueno, vamos a ver un poco más de la historia de las bacterias. Bueno, de cómo se han ido estudiando. Tenemos primeramente a Anton Ben-Lewenhoek que inventa el microscopio y se observan por primera vez las bacterias. Es decir, las bacterias ya eran parte de nosotros desde hace muchos años, pero fueron observadas por primera vez por esta persona y al ver que se movían como pequeños animalitos, decidió llamarlos precisamente animalculos, que significa animalitos. Y bueno, más adelante, Christian Herrenberg, él ya les puso el nombre como tal de bacterias, que este nombre, bueno, en griego nos quiere decir bastoncitos, porque de esa forma se observaba que eran a través del microscopio. Ya más adelante, Robert Koch y Luis Pasteur, ellos pues demostraron que realmente había varias enfermedades que estaban ligadas o estaban causadas por las bacterias, en especial la tuberculosis, que en ese entonces era una enfermedad que provocaba muchas muertes. Bueno, recordemos que antes las personas, pues como no había la misma tecnología y los mismos conocimientos que tenemos en la actualidad, pues fallecía por diversas enfermedades que actualmente no es que ya no existan, sino que pues ya existen vacunas de prevención y hay mucha tecnología en el área médica para tratarnos diversas enfermedades. Entonces, antes, por ejemplo, las personas, era muy común que murieran de tuberculosis. Actualmente, si alguien enferma de tuberculosis que ya no es tan común, pues puede tratarse y no puede ser mortal. Y bueno, ya en la actualidad, nosotros con todo el estudio que se ha hecho de las bacterias, sabemos que algunas enfermedades como la escarlatina, las caries, la neumonía, entre muchas otras, son causadas por bacterias. Y hasta aquí tú te preguntarás, bueno, entonces, ¿cómo que no eran malas las bacterias y causan enfermedades? Bueno, pues te voy a decir un dato muy interesante. Resulta que sólo el 3% de las bacterias son malas. O sea, el 3% de las bacterias provocan enfermedades. Y entonces, todas las demás, todo el porcentaje restante de bacterias, ¿qué son? ¿a qué se dedican? Bueno, las demás tienen diferentes funciones, como las siguientes. Tenemos las bacterias de vida libre, que son las bacterias que, por ejemplo, producen el yogur o las que componen la materia orgánica. Cuando nosotros hacemos una composta, donde echamos todo lo que desechamos, que se puede desintegrar fácilmente, como las cáscaras de fruta, como el cascarón del huevo, algunas plantas, un poco de tierra. Así hacemos nuestra composta. Bueno, quienes se encargan de que se vaya descomponiendo y realizando el proceso de composta para que pueda ser un abono para nuestras plantas, nuestras flores, son estas bacterias de vida libre. También tenemos las bacterias comensales. Estas bacterias dependen de otro ser vivo o de otro organismo. Por ejemplo, nosotros tenemos bacterias, así es, muchísimas. Por ejemplo, cuando sudamos en el sudor de las axilas o en los pies es donde suele haber más bacterias. Estas bacterias dependen 100% de nosotros, aunque nosotros no dependamos directamente de ellas, porque hay otro tipo de bacterias que son las mutualistas. Esto quiere decir que estas dependen de un organismo, pero este organismo también depende de ellas, o sea, son mutuamente dependientes. Y esto nos lleva a los hongos. Los hongos. ¿Has escuchado de los hongos? ¿O has visto la parte verdecita que se ve, por ejemplo, en una piedra que está expuesta al agua? ¿En dónde más hemos visto los hongos o esa parte verdecita? Ahorita lo vamos a ver. Y este tema es muy interesante porque nos lleva a investigar más acerca de los hongos. Cuando nosotros no nos comemos un pan y lo dejamos guardado, por ejemplo, resulta que se empieza a poner verde y decimos, ay, ya tiene hongo, ya se echó a perder. ¿Qué quiere decir esa parte verde? Bueno, quiere decir que le cayó un hongo porque ya se está echando a perder y resulta que cuando los hongos se alimentan, sueltan una sustancia llamada enzima. La enzima va descomponiendo la comida para que el hongo se pueda alimentar. Esto lo hemos visto, bueno, puede ser en una rebanada de pan, en una fruta que dejamos olvidada o incluso en otras cosas porque no solamente es propio de los alimentos. Te comentaba que también, por ejemplo, en una piedra que está expuesta a la humedad o en otros artículos que estén expuestos a la humedad, puede surgir el hongo. También hay una gran variedad de hongos que crecen en los bosques y en extensiones de praderas, como estos que vemos aquí. Nosotros sabemos que los hongos, bueno, son muy ricos en fibra y por eso es muy recomendable consumirlos. Además, hay hongos con los que nosotros nos alimentamos habitualmente y tal vez no lo sabíamos. Por ejemplo, la levadura con la que se hacen las pizzas, el pastel, los panes, es un hongo. Es muy nutritivo, pero tenemos que ser muy cuidadosos al consumirlos porque hay hongos que son comestibles que se parecen mucho a los hongos que son venenosos, porque sí, hay hongos venenosos. Así que es mejor consumirlos en donde ya sabemos que es un establecimiento que vende o distribuye la mercancía a los hongos, pero ya sabemos que son seguros, a que nosotros fuéramos directamente a una pradera y los cortáramos. Entonces sería muy peligroso. La parte que consumimos de los hongos es la parte de arriba que se conoce como sombrero. Ahí de hecho surgen unas pequeñas esporas que dan pie a nuevos hongos. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Y espero que te haya interesado mucho este tema y que tú investigues un poco más porque es bastante interesante. Y regresemos a la pregunta que hicimos al principio. Entonces, ¿las bacterias son malas? No lo creo. De hecho, el porcentaje de bacterias que son malas es muy bajo. La mayoría tienen alguna función que nos es útil para vivir a nosotros y a otros seres vivos. Esto sería todo. Hasta luego. ¡Gracias!